¡Buenos días! Bienvenidos a su programa Cada Familia, una Escuela Espacio Pedagógico, dedicado a la formación de todos los niños, niñas y adolescentes, claro, garantizando su derecho a la educación Mi nombre es Guillermo y aquí me encuentro con mi queridísima amiga, Willy Agni Hola Guillermo, un saludo para ti y para toda la familia de nuestro hermoso país Queremos recordarles que hoy es viernes de Cultura y Recreación Para todos los niños y niñas de la etapa inicial y las orientaciones pedagógicas de la etapa primaria Pero hay mucho más Guillermo Pues claro que sí, Willy Agni, hoy estarán presentes los docentes de la modalidad con necesidades educativas especiales Y los profesores de nuestro segmento TIC Pero, ¿qué más tenemos, Willy Agni? Bueno, Guillermo, lo único que nos falta es invitar a la familia de Nuestra Lama a que nos sigan en nuestras redes sociales En Instagram nos puede conseguir como Cada Familia, una Escuela Y en nuestra página de YouTube como Cada Familia, una Escuela Oficial Ahí puede encontrar todos nuestros programas Ya que tienen todas las coordenadas para comenzar nuestro programa el día de hoy Les damos inicio con que se celebra, que se recuerda o que se conmemora ¡Un día hasta hoy! 8 de Julio Muere Cecilio Acosta Cecilio Acosta fue un importante escritor, periodista y exponente del humanismo durante la segunda mitad del siglo XIX venezolano Nació en el seno de una familia pobre Situación que influye en su vida estudiantil, profesional y pública A pesar de su importancia en la formación de las nuevas generaciones de intelectuales y científicos Cecilio Acosta murió en la completa pobreza en 1881 Sus restos reposan en el Panteón Nacional desde el 5 de Julio de 1937 ¿Y qué les pareció? Muy interesante, ¿verdad? Conocer los hechos históricos y significativos de nuestro país Pero debemos continuar con nuestro programa Guillermo, ¿qué más tenemos? Bueno, Guiliani, es el momento de darle la bienvenida a la profesora de Educación Inicial Que vendrá impartiendo todo su conocimiento sobre este tema para los más pequeñitos de la casa ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Leer es una aventura Buenos días a la familia, ¿cómo están? Muy bien, 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 bien Buenos días a la familia, ¿cómo están? Muy bien, 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 bien Y muy contentos hoy día viernes de Cultura y Recreación El día de hoy está invitada la maestra Esther Cabrera Pero traemos un tema muy interesante Vacaciones en familia, quédate en casa ¿Le encanta, maestra Esther, el día de hoy? Sí, precisamente, Yeliza, gracias por la invitación a esta fiesta Una fiesta distinta, amena, para que nuestras niñas y niñas sigan divirtiéndose en nuestro nivel de educación Inicial ¿Qué te parece, maestra Yeliza, si jugamos con las adivinanzas? ¿A ti te gustan las adivinanzas? Me encanta, iniciamos A ver, si me adivinas Come ratones cuando los caza Toma la leche en una taza Tiene bigotes, cola peluda Hace miau, miau Cuando estornuda ¿Qué será? Ajá, lo adivino El gato Y no solamente la adivinanza La acompañas con una canción Porque adivinó que es el gato Y las niñas y los niños cantan la canción del gato ¿Quieres que yo te diga una adivinanza? Claro que sí Pero no lo puedes ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver qué dice Que mi cola está mojada No se lo puedo negar Y yo vivo en el agua Y me encanta nadar ¿Qué será? Glug, 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 glug Sí El pez, excelente Precisamente el pez Me encanta Bueno, nuestras niñas y niños también gozan de todas estas actividades Porque a pesar de que ellos van a descubrir Van a pensar cuál es la respuesta También van a gozar de los colores de estas grandes figuras A ellos les encantan todos estos colores llamativos, brillantes Y también plasmarlas Y se lo han trabajado mucho mejor Sí Y bueno, como lo vamos a acompañar con la mímica Con los movimientos, como hacen los peces Entonces puedes trabajar rápido, lento, adelante, atrás Moviendo el cuerpo Y bueno, y le vas a acompañar con algún reproductor musical Con una canción pregrabada O sencillamente lo cantas Ay maestra, ¿sabes qué? Nuestras niñas y niños se sienten amados Y como nosotros los amamos dentro del aula Y en cada una de las familias Vamos a hacerle un presente Claro que sí Pero también podemos invitar a la familia A la familia que todo este año escolar ha participado Y apoyado a nuestros más pequeños Podemos compartir un día familiar Y estos juegos también se pueden desarrollar Como saltar a la cuerda Carreras de saco Utilizando un globo Tratando de estallarlo Vamos a explotar Te invito maestra A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué sorpresa habrá en este globo? Creemos la expectativa con las niñas y los niños Un sonido muy fuerte Prometo que a los niños les van a encantar Y van a querer todos estallar este globo ¿Y qué otra cosa maestra? Bueno, profe Maestra Yelixa ¿Sabes? Como nosotros queremos darle un regalito Hecho con mucho amor A la familia que ha compartido No solamente en pandemia Sino nos ha acompañado en cada una de las aulas de clase En la etapa maternal En la etapa preescolar Un dibujo hecho por las niñas y los niños Un portarretrato ¿Qué te parece, mi maestra Yelixa? Excelente Elaborada por las creaciones Gráfico, plástico Por nuestras niñas y por nuestros niños Su creatividad Es un regalo muy lindo De acuerdo en que le va a encantar a nuestra familia Pero también podemos darle valor A todos estos trabajos diseñados por los más pequeños Que al transcurrir este año escolar Pudieron haber almacenado Y también podemos elaborar junto a la familia Y también en el espacio de casa Carpetas Carpetas elaboradas con la creatividad de los más pequeños Con las exigencias Y la motivación de la familia Sí, maestra Yelixa A propósito de lo que estás diciendo Cada una de las líneas De los dibujos Del recortado Que haga nuestras niñas y niñas Merece valor Merece respeto Merece esa sonrisa Cuando le entrega a mamá A papá A los adultos significativos Miren Etapa maternal Y etapa preescolar Distinto Pero ¿saben qué? Está hecho con mucho amor Porque precisamente Dentro del nivel de educación inicial En su etapa maternal y preescolar Respetamos los procesos Diferentes Que tiene la niña Y el niño En el dibujado El coloreado La motricidad gruesa La motricidad fina Es decir Su desarrollo integral Excelente Podemos colocarlo Acá dentro de la carpeta Recordando que los diseños Pueden ser diferentes Con material reutilizable Podemos darle El sentido que más Le gusten a nuestros más pequeños Pueden ser carpetas más pequeñas Pueden ser también sobres Elaborados en casa Utilizando colores Pintadedos Crayones Dándole ese toque de amor De afectividad Que tanto necesitan nuestros más pequeños Y continuamos con eso de amor De dar presentes De dar cariño Cómo le dimos a la familia Completa el portarretrato Maestra Yeliza ¿Qué le vamos a dar A las niñas y a los niños? Podemos elaborar junto a ellos Este tipo de cotillones Utilizando envase de plástico Utilizando diversos colores Pero también Podemos obsequiarles Cotillones elaborados Con material de cartón Dándole un toque especial Y siempre con dibujos Figuras llamativas Para ellas y para ellas Ajá ¿Qué te parece Maestra Yeliza Si le decimos ¿Qué va a ir adentro? Adentro ¿Qué te parece Si invitas a la abuela O al abuelo O a ese adulto significativo Que hace Conservas de coco ¿O qué más puede ser? Pueden ser las recetas De las familias Estas recetas Que son dulces Pero son natural Saludables Para los más pequeños Y como dices Reviviendo Todas esas recetas Que son de la familia De la abuela Pueden ser Conservas de coco ¿Galletas? Pueden ser galletas Pueden ser dulces Elaborados Lo que más deseen Y lo que más les puede costar A nuestras niñas y niños Podemos elaborar chupetas Pero chupetas naturales Utilizando frutas Y bueno Este festejo Esta celebración Tan amorosa Para nuestras niñas y niños Tiene adivinanzas Tiene juegos Tiene canciones Pero ¿Qué te parece Si en el momento De la merienda Te invitamos A que además De las galletas De las conservas de coco Hagas esos batidos Distintos Con las frutas De temporada Mango ¿Qué otra fruta puede ser? Maestra Yelixa Puede ser el mango La mandarina Pueden ser El cambur También Excelentes Y recuerden Que también podemos Utilizar Los colores Reflejar Resaltar Los colores Para que nuestras niñas Y niños Siempre están reforzando Lo que son los colores Primarios Y los secundarios Y bueno Mire maestra Sabes que Nosotros siempre Somos niñas y niños Dentro de nuestro interior Y así ¿Qué te parece Si tú explotas Este globo? Para que ellos vean Que hay dentro De ese globo Y yo también Voy a esparcir Los papelillos Porque son así Como nuestros niños Y niñas Llenas de colores Llenos de vida Lleno de emociones A la cuenta de 3 1, 2 y 3 Y hasta la próxima Recordando que Quédate en casa En estas vacaciones Que disfrutarán En familias Todas y todos Seguir cantando Maestra Estas vacaciones Tienen que ser también Con prevención Importante Dale la mano A ese adulto significativo Evita irte con extraños Siempre tienes que estar Al cuidado De los miembros Integrantes De la familia ¿Qué más maestra? Unidos a la familia Con precaución Como lo dice Mi compañera Esther Cabrera Pero recordando siempre Amor Afectividad Compartir con nuestras Niñas y niños Los más pequeños Esos abrazos Esa ternura Y esos mensajes Positivos Que a ellos Les encantan Sí Recuerden Que en nuestro Este es el cierre Del año escolar 2021-2022 Pero va a empezar Un nuevo año Escolar 2022-2023 En espera De todos Estos pequeños Nuestros niños Y niñas De la etapa Maternal Y preescolar Que continuarán Con nosotras Todas las maestras Y maestros Dándoles felicidad Para un nuevo futuro Y así como la patria Es una escuela Aquí tenemos Cada familia Una Escuela Chao, chao Adiós, adiós Chao, chao Con esta mano Saludo a mi familia Y con la otra Saludo a los pequeños Y con las dos Saludo a Venezuela Ay, qué lindo Poder estar aquí Hasta la próxima Chao, chao Muchas gracias Por esos recursos Tan importantes Para los más pequeñitos De la casa Pero debemos Continuar con nuestro programa Y ahora es el turno De las orientaciones Y adaptaciones Curriculares De la etapa primaria Sean bienvenidos ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Vaya a ser ratón! ¡Ah! ¡Guau! 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 ¡Leer! ¡Es descubrir! ¡Guau! Muy buenos días, familia venezolana. Viernes, viernes con olor a vacaciones. Estamos despidiendo este año escolar 2021-2022 satisfecho, alegre. Felices de haber terminado con ustedes desde allá, desde casa, cada familia, una escuela, nuestros niños y nuestras niñas que nos han acompañado cada día en este su programa. Me acompañan el profesor Julio Hidalgo y Ángel David Álvarez Gil. Bienvenidos. Gracias, gracias. Bueno, hemos llegado a un interesante programa porque es el último de esta temporada o de este año escolar, con la visita de Ángel David Gil que nos viene de la Unidad Educativa Nacional Franklin Delano Roosevelt en la parroquia San Pedro. ¿Cómo te has sentido, Ángelito? Cuéntame. Bien. ¿Te ha gustado estar en el programa? Sí. Ajá. ¡Qué bueno! ¿Qué más? Fíjate Julio, hoy vamos a estar trabajando, gracias a que Ángel nos está acompañando una vez más, vamos a trabajar un poco primero con lo que son las palabras primitivas y las palabras compuestas. Pero vamos a recordarles a nuestros niños y niñas en casa que más adelante vamos a tener una sorpresa bien agradable con profesores que nos han estado acompañando también durante todas las grabaciones del año escolar. Pero así, palabras primitivas y palabras compuestas. Ángel, vas a aprender eso hoy. Vamos a ver, Julio, ¿qué serán las palabras primitivas? Las palabras primitivas son las palabras que tienen un origen, ¿verdad? Que son un origen primario. Por un ejemplo, pan. Pan, aquí hay. Ajá. Ángel, mira, ¿qué es esto? Pan. Pan. Ahora, si yo lo pongo... Pan con queso. No, pan con queso no. Pan con azúcar. Ah, pan con azúcar. Pero si yo pongo este pan chiquitico, 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 ¿cómo le diría? Pancito. Pancito. Y si lo pongo muy grande, ¿cómo le diría? Pansote. Ajá, panzote. Y ese señor que prepara este pan tan delicioso, ¿quién es? Panadero. El panadero. Entonces, tenemos allí lo que son las palabras primitivas, que sería el pan, y las palabras compuestas, que son las que me ha dicho Ángel David. ¿Qué tal? ¿Viste que fácil, Julio? Facilito. Facilito. Entonces, Ángel, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en el programa Cada Familia Una Escuela. Al final, al final, cuando yo iba a grabar ese programa, ¿cómo se llama? El del 19 de abril. El 19 de abril de 1810. 10. Ajá. ¿Qué te pasó? Estaba muy nervioso. Sí. Yo le dije a tu mamá, déjalo que él pueda grabar. Yo sé que él puede, pero tu mamá estaba más nerviosa que tú. Y después, ¿qué pasó? Cuando viniste aquí, conseguiste todas estas cámaras, todas estas luces, ¿cómo te sentiste? Bien. Ajá. ¿Y qué sentiste? ¿Qué hiciste esos días? Grabé con ustedes. Grabaste, ¿verdad? ¿Y te sentiste qué? Bien. Muy bien, ¿verdad que sí? Ajá. Y ahora está aquí, ha seguido grabando con nosotros otros programas y se ha motivado mucho más a eso, ¿verdad que sí, Ángel? Sí. Ajá. Bueno, Ángel aprendió a maquillarse, es decir, lo maquillaron, usó vestuario, lo peinaron, ya sabe cuáles son las cámaras, ¿verdad? La uno, la dos y la tres, sigue instrucciones, le ha gustado el programa, de hecho, está aquí con nosotros de nuevo porque quiso participar, yo quiero hacer otro programa, bueno, ¿cómo no? ¿Y a quién le darías gracias, entonces? ¿A quién le darías las gracias? A ustedes. A todos nosotros, a todo el equipo, ¿a quién más? A tu mami, que está aquí acompañándonos hoy. Ajá. También nos acompañó la señora Isabel, es decir, su abuela, y ahí estamos entregando lo que es la familia, en esta gran escuela. Así es. Bueno, Julio, y como te dije, vamos a tener, entonces, otros invitados. Pasemos ahora con la profesora Heiler Lara. Y mi consentida especial ha llegado por aquí. Heiler Lara, ¡bienvenida, Heiler! Gracias, Homara. Hola, profesor Julio. Gracias. Encantada de esta invitación, de compartir espacio con ustedes, ya que no nada más hemos compartido en este espacio, sino que nos conocemos desde la universidad, y tuve el privilegio que el profesor Julio fue mi profesor de manifestaciones culturales en mi época universitaria. ¿Y cómo ha sido tu experiencia este año escolar 2021-2022 en este programa Cada Familia Una Escuela? Realmente ha sido excelente, con momentos muy arduos, esa elaboración de, elaboraciones de guiones, de recursos, también con todas las responsabilidades escolares que tenemos, porque cada uno de nosotros cumple con un deber en nuestras aulas de clase. Pero de verdad que hemos sido un grupo muy articulado, a pesar, como acabo de decir, de nuestras actividades, de cada quien tiene sus cosas que hacer, sus actividades familiares, pero de verdad que ha sido muy, pero muy importante esos aprendizajes que ya hemos crecido como grupo, como equipo. Y cabe destacar que Heiler es fundadora de este programa de Cada Familia Una Escuela. Ella dio los inicios, los primeros pasos para que nosotros podamos estar hoy aquí. Por supuesto. Y yo orgulloso de ser tu compañero también en este programa. Por supuesto que sí, tuve el privilegio que, bueno, el profesor Aristóbulo fue quien me motivó a que iniciara a grabar, porque la profesora Miriam Márquez fue la que inició y no había docente para, se estaban buscando, pues, las personas para grabar, elaboración de guiones, de recursos. Y de verdad que hemos sido un equipo muy, hemos ido creciendo a nivel laboral, a nivel profesional. Y cabe destacar que no nada más somos el equipo que ven al frente de las cámaras. También somos un grupo que tenemos la tutora, una de las mejores, la profesora Rosa, la profesora Marubi. Y tenemos esa participación de manera pedagógica, quien nos motiva, quien nos dirige, quien nos orienta en los momentos cuando a veces, porque hay momentos de tensión, momentos circunstanciales, pero creo que cada uno de esos momentos nos hace crecer y nos hace mejorar. Estuve conversando un poco con el director de piso, el señor Cartagena, y le dije cuántos momentos no hemos compartido y no hemos vivido en este espacio, en este estudio. Incluso tengo la oportunidad que he conocido personas grandiosas. Ejemplo, la profesora Jenny Martínez, que hoy en día compartimos una gran amistad. Y creo que, bueno, estos momentos han sido momentos de pandemia, pero hemos crecido a nivel profesional. Claro, fíjate que esta es la oportunidad, Julio. Dieron la propuesta, quiénes quieren participar, quiénes quieren estar. Y como lo dice Heiler, ella fue una de esas que dio el paso adelante y dijo, yo quiero. Con las dificultades, tal vez con obstáculos, pero está aquí. O sea, culminamos un año escolar con éxito. Por supuesto que sí. Así es. Y nosotros, bueno, orgullosos de trabajar en este programa y de tener tras cámara un equipo grandioso como también es el canal Vive TV. Toda esa gente que nos acompaña día a día en los programas que nosotros hacemos, porque también hemos aprendido trabajar en televisión, porque nosotros fuimos educados en las universidades y no tuvimos esta interacción de teleprofesores o de televisión educativa. Y entonces nosotros la hemos hecho. Ellos han aprendido lo que es la parte docente y nosotros lo que es la audiovisión. Exacto. Pero fíjate que no terminamos aquí, Julio. Ajá. Tenemos otro invitado que en pocos momentos estará con nosotros. Así es. Edinson. Vázquez. 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 Muy bien. Bienvenido, Edinson. Gracias a ti, Heiler. Gracias por estar con nosotros. Gracias porque ya somos un gran equipo. Y bueno, continuaremos colaborando y aportando más a nuestros niños y niñas de la patria. Así es. Y para cerrar este año escolar, ¿quién mejor que Edinson Vázquez para acompañarnos en este último programa del año 2021-2022? ¡Bienvenido, Edinson! Hola, Sumara, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme a este su cierre de año escolar, Julio. Un placer nuevamente estar acá en Escena Contigo y bueno, aportando cada día más a la educación venezolana. Así es. ¿Cómo ha sido tu experiencia de este año escolar en el programa Cada Familia Una Escuela? Mira, ha sido una experiencia bastante fructífera. De verdad que sí, hemos aprendido muchísimo. Los temas han estado buenísimos. Los padres han tenido bastante receptividad con el programa. Aún se escucha el programa dentro de las escuelas. En un momento pensábamos que el programa, a través de que la pandemia había cesado un poco y las clases habían comenzado a verse presenciales. Bueno, en un momento pensábamos que este programa sí iba a acabar. Pero bueno, recibimos la buena noticia de que el programa sigue. Porque la educación venezolana no puede parar y esta herramienta ha sido muy buena para reforzar en nuestros hogares, no solamente a los niños y niñas, sino también facilitar esas orientaciones a los padres y representantes para que ellos puedan ahí ayudar a elaborar sus actividades pedagógicas a los niños y niñas. Así es. Fíjense lo bueno que tiene Edison, que es una persona dinámica. Nosotros le decimos el dinamo, porque aquí siempre está activo en las clases. Nosotros hemos tenido la oportunidad de grabar con nuestras compañeras. Hemos movido el escenario, como decimos nosotros, para esa integración escolar, esa integración de compañeros de trabajo que lo hemos vivido aquí en este programa, cada familia una escuela y como la familia de educadores que somos. Porque estamos enamorados de lo que nosotros nos gusta hacer, que es dar clases en esta nueva modalidad virtual a través de una pantalla interactiva con contacto ahora con miles de niños y niñas de este hermoso país. Así es. Y como muy bien lo han dicho ustedes, hemos dado lo mejor este año escolar 2021-2022 y lo que viene será mucho mejor. Y le damos las gracias una vez más a todo este maravilloso equipo que hasta ahora ha estado con nosotros acompañándonos también, caminando allí poco a poco, pero llegando hasta el final. Y que son la gente de iluminación, a la gente del sonido, a la gente de maquillaje, a los camarógrafos, a la gente de vestuario, a nuestro director Cartaya, bueno, que ese es otro dinamo más, y a la gente que está en producción, en edición, es decir, a todo el canal, a nuestro Ministerio de Educación, por darnos la oportunidad de ser sus teleprofesores y de llegar a través de esta pantalla a ustedes. Reiteramos de nuevo a todas las direcciones de educación inicial, educación básica y educación media, que hacemos que toda la educación venezolana disfrute de este gran programa. Por supuesto, Julio, y que todos los docentes sean multiplicadores de este programa. Que no solamente, digamos, por encimita, que el programa Cada Familia y una Escuela está aportando educación venezolana, que motivemos a nuestros niños y niñas, que motivemos a nuestros jóvenes a que vean el programa, porque de verdad que es una buena herramienta para que ellos puedan reforzar su aprendizaje. Y por ahí está también el canal de YouTube, pueden buscar el programa en YouTube, aquellos que no tienen la oportunidad de ver el programa en vivo y en directo por la televisión venezolana, pueden buscarlo en el canal, y ahí se cargan los programas, y bueno, ellos tienen ahí como una enciclopedia en línea, con todas las orientaciones que nosotros damos acá. Y por qué no aprovechar estas vacaciones para ver cada uno de esos programas que no tuvimos la oportunidad de apreciar en los días que corresponden, ¿verdad que sí? Y así reforzamos conocimiento. Bueno, estamos a decirles, dale gracias a Dios por este nuevo encuentro. De esta manera, gracias, de verdad, Edison. Gracias a ustedes, de verdad, por la invitación. Y bueno, como siempre despedimos, gracias a ustedes por sintonizar este, su programa, nuestro programa, Cada Familia y una Escuela. ¡Chao! Muchas gracias, profesores, por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que si quieren profundizar con este u otros temas, pueden visitar la página web del Ministerio del Poder Popular para la educación que ven aquí en pantalla. Y acceder al enlace de cada familia una escuela. Pero, Guillermo, debemos continuar. Y ahora es el turno de los docentes de la modalidad con necesidades educativas especiales y o discapacidad para todos los niños, niñas y adolescentes. ¡Sean bienvenidas! ¡Feliz mañana, familia venezolana! Es para mí todo un privilegio y placer llegar a sus hogares a través de la señal de Vive TV, que durante dos años ha estado llegando a los hogares venezolanos como parte de la modalidad de atención a la población con necesidades educativas especiales y o con discapacidad para garantizar esas adaptaciones curriculares, esas orientaciones, esas recomendaciones, para los estudiantes que están en los planteles de la modalidad, pero también para aquellos que están integrados en los niveles educativos. Y hoy, para desarrollar ese contenido pedagógico, esas orientaciones, esas reflexiones, voy a estar acompañada de la profesora Evenine Álvarez. ¡Hola, mi profe! ¡Feliz día, mi profe! Un placer acompañarla el día de hoy, acompañarla una vez más en este segmento de educación especial. Además, en un segmento bien significativo, porque estamos ya cerrando el año escolar. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre esos procesos de cierre y de egreso y de prosecución. Es así, mi profe. Es así. Vamos a hablar de esos elementos que tenemos que considerar de ese estudiante que ha hecho un esfuerzo durante este año escolar junto a su familia para ganar ese aprendizaje significativo con una intencionalidad social, con un significado en su cotidianidad, de todo ese contenido pedagógico que ha compartido con su docente de grado y que es tan importante reconocerlo, valorarlo como parte de esa atención educativa integral. ¿No es cierto, profe? Es cierto, profe Lilian. Además, tener en cuenta que estamos hablando de personas, individuos con particularidades, con sus propias características, no solo personales, sino también familiares, contextuales, y nosotros debemos dar respuesta teniendo en cuenta todos esos factores. Es así. Por eso, la orientación que damos en este momento a nuestros compañeros del nivel de educación primaria es ese encuentro, esa revisión, esa retrospección del trabajo que ha hecho el estudiante durante todo el año escolar, de ese avance, aunque sea poquito, que no sea tan notorio como en otros estudiantes. Recordemos que cada niño es único y tiene un ritmo y estilo de aprendizaje diferente. Debemos considerarlo para poder hablar de un perfil de egreso para esa prosecución educativa en el nivel de educación media. ¿No es cierto, profe? Así es, mi profe. Voy a hablar un poquito sobre ese enfoque que tiene nuestra conceptualización y política, que es un enfoque potenciador. Es así, mi profe. En el cual tenemos que ponerle más énfasis a todo lo que ese estudiante ha logrado y no tanto énfasis a lo que todavía no ha alcanzado. Y cuando veamos lo que no ha alcanzado, verlo desde qué podemos hacer nosotros para que lo alcance. Esa es la clave. Cuando hablamos de qué no ha alcanzado al estudiante, vamos a verlo desde qué estrategia o qué propuestas le damos a la familia o esa orientación al nivel para poder garantizar que ese estudiante se apropie de ese contenido que aún está en proceso, porque no vamos a decir que no lo ha logrado, está en proceso y necesita un poquito de apoyo, más tiempo para superar esas posibles dificultades que se presenten. Estrategias diferentes. Es así. Quizás replantearnos la manera en que estamos explicando esos contenidos. Muy importante, mi profe. De qué elementos estamos haciendo uso, son tangibles, son adaptados a esa necesidad de aprendizaje. Todo eso es importante tenerlo en cuenta. Además que debemos plantearnos esos encuentros quizás en las escuelas de educación primaria y el liceo que esté cercano, ese punto y círculo, para generar ese vínculo donde no se vea ese desfase entre la educación primaria y la educación media. ¿No te parece, mi profe? Así es, mi profe. Y también hay que tener en cuenta que este cierre de año escolar es bien particular. Bueno, los últimos tres han sido bien particulares, cada uno en sus características. Pero este año escolar fue muy cambiante. Sí. ¿Ok? Y quizás para alguno de los... Por la variante de atención. Exactamente. Empezamos todavía a distancia, llegamos a un punto de una semi-presencialidad y ahora estamos cerrando en la presencialidad total. Esos son cambios que quizás para algunos niños fueron difíciles de asimilar, quizás todavía no se han acostumbrado a retomar esa presencialidad completa. Y todo eso hay que valorarlo. Son procesos adaptativos que en algunos van a ser muy rápidos y en otros ameritan tiempo para ir acoplándose. En este momento que ya estamos en 100% presencialidad, tenemos que considerar ese niño desde lo que es un ser único, un ser social, acompañado de una familia, que necesita el tiempo para nuevamente encauzar sus acciones hacia la nueva presencialidad, pues tenemos que hablar de eso. Una escuela donde tenemos que tener medidas de bioseguridad, una escuela donde la atención multimodal no se puede perder, una escuela donde los medios de comunicación con la maestra y el representante o la familia deben estar todo el tiempo fortalecidos. ¿Cierto, mi profe? Es así, no podemos perder lo que hemos ganado y lo que hemos aprendido en este tiempo de pandemia. Por eso la multimodalidad llegó para quedarse. Quizás ya no como la manera principal de llevar la educación, pero sí como un recurso que nos puede apoyar en los procesos educativos. Y como estamos hablando de lo multimodal, queremos hablar un poco de ese acompañamiento que hemos tenido de una familia que nos atendió aquí en este espacio televisivo que es la familia de Vive TV. Vive TV abrió las puertas a la modalidad de educación especial donde ciertamente nos garantizó ese encuentro con la familia, ese encuentro humano, esa paciencia para que las maestras se apropiaran de ese contenido que es nuevo para nosotros. Pues nuestra esencia es ser maestras con grupos pequeños. Y nos tocó llegar a través de la pantalla de Vive TV a cada uno de los hogares venezolanos. A nuestros maestros que están en Vive TV, que nos han enseñado en cada uno de los movimientos, en cómo sentarnos, en cómo hablar, en qué cámara ver. A ustedes muchísimas gracias por ese apoyo, por ese compromiso. Son ustedes los maestros de la patria. Son ustedes los maestros que nos enseñan todos los días a lo que tenemos que hacer. Y ese compromiso de, como dice la profe, garantizar ese encuentro con la familia a través de los medios disponibles. ¿Cierto, mi profe? Así es. Agradecidas de este espacio que se convirtió en una ventana para que nosotros pudiéramos llegar a la familia de todo el territorio. Porque no era sólo una estrategia que planteamos para llegar a la familia capitalina, sino era la forma de llegar a esos lugares donde no había otra manera de llegar. Y Vive TV asumió ese compromiso, asumió esa responsabilidad y se convirtió en esa ventana. Por eso decimos que Vive TV es educación especial. Por eso decimos que Vive TV nos hizo llegar a los 24 estados. Vive TV nos hizo llegar a la familia venezolana, donde reconocemos a esa familia que desde el esfuerzo logró en estos momentos, en ese momento de pandemia y luego de la pandemia, que su hijo no quedara fuera de la atención educativa integral. También a los maestros de la patria, en las instituciones educativas de la modalidad. ¿Cierto, mi profe? También sumamente importante la participación que tuvieron ellos en todos estos procesos, siempre dispuestos, siempre buscando esas estrategias, el papelógrafo, la cartelera, las visitas pedagógicas, todo eso súper significativo el esfuerzo que hicieron nuestros compañeros. Definitivamente ha sido un equipo humano movido a nivel nacional para garantizar esa atención educativa integral, donde por supuesto no podemos dejar de reconocer a las maestras que hoy no están con nosotras, pero que desde sus hogares apoyan esta acción de reconocer a cada una de las personas que acompañó la atención educativa integral. Y que por supuesto es el compromiso seguir atendiendo a la familia venezolana, seguir atendiendo a los estudiantes con necesidades educativas especiales, seguir atendiendo a cada venezolano que amerite de esa atención especializada, esa atención humana desde el humanismo social, desde esa visión potenciadora, donde más allá de la necesidad educativa vemos a ese hombre, a esa mujer, que tiene mucho que tributar a la patria. Así es, mi profe, y entender que de toda esta experiencia hemos salido fortalecidos. Hoy en día sabemos más, conocemos otras áreas, otras maneras de llegar, somos más y mejores maestros a partir de lo que la pandemia nos ha enseñado. Y nos ha enseñado a trabajar o a fortalecer lo que ha sido siempre el trabajo de educación especial, trabajar apegados a lo que hacen los niveles educativos, encontrándonos, desarrollándonos, encontrándose trabajo comprometido para la educación venezolana. Bueno, mi profe, creo que es momento de despedirnos de Venezuela y de este canal. Y recordar, queremos despedirnos de ustedes dejando al final de este segmento una foto junto a todo lo que ha sido educación especial desde ViveTV. Y recordando siempre, mi profe, que ser diferente es algo común. Muchas gracias, profesora. Me encantó su clase. Pero ha llegado el momento de continuar. Y esta vez con los docentes de nuestro segmento TIC. ¡Bienvenidos! Sean bienvenidos a nuestro segmento TIC de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática Fundavit. Les saluda Gabriela Martínez y el día de hoy nos enfocaremos en la lengua de señas con la herramienta de código abierto LibreOffice Impres. Impres nos permite crear varios tipos de textos didácticos con imágenes y ejercicios tales como las cartillas que podemos utilizar para aprender otras lenguas e idiomas. A continuación, el CEBIT del Estado en Soategui nos presenta el siguiente videotutorial con el que aprenderemos a diseñar una cartilla digital sobre las vocales en lengua de señas. ¡Adelante, video! Les estaremos explicando cómo hacer una cartilla digital sobre las vocales en LibreOffice Impres. Esta herramienta es excepcional para crear presentaciones multimedia efectivas. ¡Comencemos! Paso 1. Crear el diseño de la portada. Lo primero que debemos hacer antes de comenzar es descargar las imágenes que vamos a utilizar en la cartilla. Vamos a colocar un fondo. En Diapositiva, Establecer imagen de fondo. Seleccionamos la imagen y le damos a Aceptar. Ahora vamos a Menú Insertar, Imagen. Buscamos la imagen que queremos insertar y le damos a Abrir. La ubicamos en la diapositiva. Vamos a colocar un título. En este caso, Cartilla Digital de las Vocales. Vamos a Cuadro de Texto. Seleccionamos el tipo de letra, el tamaño y escribimos. Ya tenemos lista nuestra portada. Paso 2. Crear el diseño de páginas internas. Damos clic en el menú Diapositiva, Diapositiva Nueva. Una vez tengamos la otra diapositiva, le quitamos todos los elementos seleccionándolos y presionando la tecla Suprimir. Luego, vamos a Menú, Insertar, Imagen. Buscamos la imagen que queremos insertar. En este caso, la letra A y le damos a Abrir. La ubicamos en la diapositiva. Vamos a Insertar, Imagen. Buscamos la imagen que queremos insertar. En este caso, el botón de Siguiente. Y hacemos lo mismo para agregar el botón de Regresar. Este procedimiento lo repetimos para todas las demás diapositivas. Paso 3. Interacción. Nos colocamos encima del botón que está del lado derecho y le damos un clic derecho al mouse. Opción Interacción. En Acción a Pulsar con el ratón, seleccionamos Ir a Página Siguiente. Aceptar. Luego, seleccionamos el botón que está a la izquierda. Nuevamente, le damos un clic derecho al mouse. Opción Interacción. En Acción a Pulsar con el ratón, seleccionamos Ir a Página Anterior y clic en Aceptar. Este procedimiento lo repetimos para todas las demás diapositivas. Paso 4. Presentación de diapositivas. Le damos un clic en Menú Presentación. Luego, seleccionamos Iniciar Presentación. Ahora, le damos un clic a los botones de Siguiente o Anterior para leer la cartilla. Paso 5. Guardar el archivo. Ahora que ya tenemos lista nuestra cartilla, vamos a guardarla. Damos clic en el menú Archivo, Guardar Como, le colocamos el nombre y le damos a Guardar. ¿Vieron qué sencillo es? Esperamos que con este tutorial realicen sus propias cartillas con esta herramienta TIC, LibreOffice Impress. Los invitamos a visitar nuestras páginas web. ¡Hasta la próxima! Gracias al CEBIT del Estado en Suátegui por elaborar este videotutorial que nos enseñó a crear una cartilla digital sobre las vocales en la aplicación LibreOffice Impress. No olviden que pueden encontrar esta y otras herramientas de código abierto en sus canaimitas o en la página web herramientas tic.fundavit.gov.be. Atrévanse a crear materiales de contenido educativo desde la perspectiva que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación para lograr un aprendizaje significativo y divertido desde sus hogares, cumpliendo siempre con las medidas de bioseguridad para proteger nuestra salud. Nosotros en Fundavit continuamos apoyando a los docentes, estudiantes y familias desde esta ventana tecnológica para profundizar la transformación educativa. Recordándoles que en este regreso a clases progresivo y seguro la educación a distancia no se detiene. ¡Hasta la próxima! Y bien, este es el último programa que nos corresponde este año escolar 2021-2022. No podemos irnos sin antes agradecerles a los docentes por acompañarnos en esta aventura educativa, al equipo técnico, productores y presentadores. Saludamos a nuestra familia venezolana y felicitamos a los niños, niñas y adolescentes que han sido promovidos. Les deseamos felices vacaciones y feliz retorno a clase en estos próximos meses. ¡Chao! 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 ¡Chao!